A la hora de la noche con la senadora Yasna Proboste, senadora por la región de Atacama, por lo demás. Muy buenas noches. Senadora, gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos quienes están ahí en el panel. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en un momento muy delicado para la ciudadanía en la región de Atacama. 30.000 estudiantes sin clases hace casi 60 días están por perder el año escolar. Y la verdad es que esto nos puso en la puerta de nuestras casas el problema de los SLEP y la transformación de la educación municipal a la educación centralizada a través de estos estamentos. Pero que ha tenido un origen como un problema estructural educacional, ¿cierto? En los colegios. Y que ya estamos hablando de la fiscalía, del Ministerio Público, estamos hablando de posibilidades de corrupción. Hoy mismo usted tuvo una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia para entregarle algunos antecedentes. ¿Nos podría adelantar un poco respecto de aquellos que fue, cuáles fueron esos antecedentes que se entregaron, senadora? Bueno, primero agradecer la prontitud con la que el fiscal nacional acogió nuestra solicitud de audiencia. Hoy estuvimos además de la reunión con el fiscal nacional, también con el encargado nacional anticorrupciones, que recibieron los antecedentes que les entregamos no solo de Atacama, sino también del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua. Y que además se suma, Eduardo, en un momento muy complejo, ya van cerca de casi 60 días de las comunidades educativas movilizadas, expresando además un malestar muy profundo por el abandono en el que se encuentran los establecimientos educacionales que dependen del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Y estos hechos simbolizan el agotamiento de un modelo, más allá de los cambios de sostenedor, desde el municipio al Servicio Local de Educación Pública, porque se mantienen invariables las condiciones que han debilitado al sistema de educación pública en nuestro país. La falta de control, la alta dependencia de los ciclos políticos, el modelo de financiamiento, la falta de infraestructura, entre otros elementos. Escuchaba antes de la posibilidad de conversar a uno de los panelistas que hablaba de la subvención por asistencia. Bueno, esto era antes y se mantiene hoy en este nuevo modelo, pero además lo que hemos planteado en el día de hoy tiene que ver con hechos que son, en nuestra opinión, constitutivos de delitos, faltas a la prudidad. Y cuando escucho en que dicen, mire, los problemas del Servicio Local de Educación Pública no son extrapolables de Atacama a otras regiones, yo les quiero decir que eso no es así. Hoy día ya estamos viendo los problemas que están en el origen de este profundo malestar que ha llevado a la movilización de las comunidades educativas que tiene que ver con la falta de inversión en infraestructuras, por ejemplo. Es lo mismo que está sucediendo en Colchagua. Pero además, Sanora, esto no es un problema de que los SLEP no tengan financiamiento. O sea, aquí el presupuesto que tienen los SLEP es gigantesco. Y lo que uno está viendo es que el sistema podrá tener algunas falencias de diseño que se podrán mejorar. Pero lo que se ha apuntado durante la semana respecto de que el diputado Santana del Partido Socialista ha incorporado a dos personas también socialistas de la región, cuando no era la recomendación que se metiera en la política, sino que se eligiese a expertos de verdad, de inmediato, de inmediato enturbia el programa y ya se vislumbra que aquí podría haber un caso de tráfico de influencia o incluso de corrupción. Ahora, yo la quiero invitar a revisar las palabras de la presidenta del Colegio de Profesores de Copiabó que conversó anoche con nosotros aquí en el programa. Fíjese lo que nos plantea cuando ella dice que conversó con la subsecretaría de Educación. Mire. Y le presentamos planes pedagógicos, le presentamos plan de acción y ellos la vuelta que nos dicen es que hagamos clases online de mentiras. Entonces nosotros decimos, oye, ¿cómo de mentiras? Nos dicen, bueno, es que ¿qué les supervisó las clases en pandemia? Y yo les dije, parece que ustedes no tienen ni idea. Todo el proceso que tuvimos que hacer en pandemia con clases online. Es Mónica Aravena que trabaja en la subsecretaría de Educación. Mónica Aravena. Mónica Aravena le planteó que hicieran clases online, entre comillas, de mentira. Sí, nos planteó eso porque nadie nos iba a supervisar, que nadie nos iba a supervisar las clases, sino que la idea era que nosotros volviéramos clases online y la disfrazáramos. Y total, dijimos, oye, ¿de qué nos estás hablando? ¿Qué pasa si alguien nos denuncia? ¿Cómo vamos a vulnerar a los niños de esa manera? Ella agregó, senadora, que ella había hecho esta denuncia en la fiscalía para que se comience una investigación. Mónica Reyes, una funcionaria de la subsecretaría de Educación, le habría dicho esto a la presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó. Entonces uno dice... No, es tremendo, Eduardo. Mire, es tremendo. Yo, el día viernes, quiero decir esto porque hay muchos que dicen, no, si los profesores están haciendo esto porque no quieren trabajar, porque no quieren volver a clase. La movilización de los profesores está en el corazón de la calidad de la educación. Porque aquí la pelea de ellos tiene que ver con que las salas de clase, las ventanas tengan vidrio, que los baños tengan agua, que cuando alguien vaya a encender la luz no se vaya a electrocutar. Y además yo les quiero comentar que el día viernes, que era día feriado para muchos, nosotros estuvimos trabajando en el Colegio de Profesores con la dirigente del Colegio de Profesores. Y claro, ellos nos decían, pucha, si este tema se hubiera resuelto, a lo mejor podríamos estar con nuestras familias. Pero ahí están. Cada vez haciendo propuestas, porque como bien lo dijo la presidenta comunal, Yariela, ha sido el propio Colegio de Profesores el que ha puesto un conjunto de alternativas de solución sobre la mesa. Los planes pedagógicos, etc. Y cuando ella nos comentó de esta situación, estábamos con la diputada Chicardín en esa reunión, nosotros quedamos realmente muy sorprendidos, porque además muy sorprendidos por toda esta crisis, porque se ha alargado por la falta de acción de parte del ministerio. No nos cabe ninguna duda. Mira, yo les quiero decir algo más. Los profesores tuvieron toda la disposición el 13 de septiembre, cuando depusieron este paro. Se abrió la ventana. Depusieron este paro el 13 de septiembre, con la visita del ministro de Educación a la zona, en donde se comprometieron una serie de acciones, cuestiones que nunca llegaron. Entonces, esta movilización, finalmente, no es solo por las condiciones de la infraestructura. Es también por los materiales pedagógicos de los establecimientos educacionales. Es por el abandono de la educación pública. Es por la falta de expectativas de progreso de nuestros estudiantes. Yo escuché la entrevista ayer de la presidenta, cuando decía, mire, nuestros liceos técnicos profesionales no tienen equipamiento. ¿Y sabe lo más doloroso? Es que lo escuchamos también en abril del año pasado. Abril del año pasado. ¿Cómo entender eso, senadora? Porque yo entiendo que desde abril del año pasado se venga denunciando una serie de falencias, que tengamos un sistema que además es piloto, porque como lo haga Atacama es como lo tiene que hacer el resto de los 70 sleds que se tienen que montar. Y resulta que terminamos con una auditoría que muestra falencia, terminamos con un gobierno que el presidente también se había comprometido, también dijo que iba a poner atención en lo que estaba pasando en Atacama. Y el ministro Cataldo hoy día dice, no hay motivos para seguir con el paro, pero las condiciones no han cambiado nada. Abril del año pasado, abril del año pasado, abril del año 2022, personalmente, acompañé al ministro Ávila a una reunión que hizo en el liceo Federico Varela de Chañaral, en donde los profesores le comentaron, desde la especialidad técnico profesional, le dijeron, mire, nosotros nos ganamos un proyecto para comprar equipamiento para la especialidad técnico profesional. Como se ganaron el proyecto cuando estaban siendo traspasados, ellos se lo habían ganado siendo administración municipal, el SLEP le dijo, no, ahora ustedes son SLEP, yo tengo que manejar los recursos. Llegó a final de año, no compraron ni siquiera un tornillo para la especialidad, entonces le quitaron los recursos, le plantearon, eso había ocurrido el año 2021, abril del año 2022, le plantean esto al ministro Ávila, el ministro dice, no, esto lo vamos a resolver. No solo no se resolvió, sino que en julio de ese año, los profesores dijeron, ¿sabe qué? Denos la oportunidad de volver a postular. Proyectos para equipar la especialidad técnico profesional. No lo podían hacer porque ya en el sistema parecían que le habían adjudicado y no habían realizado el proyecto. Ni siquiera eso se resolvió. Entonces, esto no es de ahora. Esto se venía planteando. Mire, la propia Comisión de Educación del Senado que integro, en junio de este año se constituyó en la región. Sesionamos desde el colegio de profesores. Invitamos al ministerio, invitamos a la Dirección de Educación Pública, para que no solo fuera a escuchar los problemas, sino para que resolviera los problemas. Y nada, senadora... Le dijimos al gobierno, si ustedes no resuelven los problemas de Atacama, esto se va a extender a toda la administración de los nuevos servicios locales de educación. No hicieron nada. Senadora, y mire lo que estamos ahora. Estoy con Mauricio Daza, quien en el estudio también quiere saludarle y hacerle algunas preguntas. Mauricio. Hola, Mauricio. Hola, senadora. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, aquí, con estos dolores. Así la veo, jugando esta pelea de nuevo. A ver, quería hacerle algunas preguntas específicas. ¿Usted cree, conociendo la situación actual en la región de Atacama, que efectivamente se está en condiciones de volver a clase en los términos que lo está planteando el gobierno? O sea, mire, en los términos que el gobierno lo planteó, que era el 2 de noviembre, ya anoche en la mesa de educación de la región, en cabeza del delegado presidencial, el gobernador, dijeron que esa era una propuesta inviable, una propuesta que se hace no solo sin conversar con los actores, o sea, aquí la falta de diálogo, Mauricio, de algo que a mí personalmente me tiene muy impresionado. Sino que, además, desconociendo la realidad. Las soluciones para tener condiciones básicas mínimas de funcionamiento se tuvieron que autogestionar después de más de 40 días en donde las soluciones por parte del ministerio no llegaban. Y se tuvo que autogestionar pidiéndole a las empresas, o sea, al sector privado, para resolver un problema público. Y la verdad, esta crisis no se resuelve con intervenciones o con declaraciones. Pareciera que algunos creen que basta con que yo declare alguna cosa para que esto suceda. Y no, esta crisis se resuelve con acciones, con compromisos en donde exista la voluntad real de poder cumplirlas. Senadora, otro tema, porque acá también hay un componente político, y se ha hablado del diputado Juan Santana, que es de la región, él fue además presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y se ha hecho una denuncia bien concreta, se ha señalado, mire, él hizo gestiones para colocar a don Claudio Álvarez, que está siendo investigado por lo demás, por malversación ante la justicia, y por Miguel Carvajal, que fue jefe jurídico de la Municipalidad de Tierra María durante un periodo en que se está haciendo un escrutinio por fraude al fisco al municipio, pero peor aún, él era concejal de Copiapó y tuvo que dejar su cargo porque se autodenunció ante el Consejo por hechos de soborno vinculados a una concesión de áreas verdes donde él habría participado. Entonces me gustaría preguntarle a usted si tiene referencia a esta persona, qué opina de esta denuncia, cuál es su, además, opinión de la actuación del Ceremia de Educación, Gabriel González, que también sería del grupo del diputado del Partido Socialista, Juan Santana. Mire, yo escuché la entrevista ayer de la presidenta comunal, he escuchado además esta intervención, he escuchado su relato de cuando ocurrieron estos hechos que realmente ha sido muy lamentable. En nuestra región, como diríamos, una región en donde todos quienes estamos en política nos conocemos, es pequeña desde ese punto de vista, pero sabe que Mauricio, yo al menos, creo que todos los antecedentes han sido puestos por parte nuestra, hemos recurrido a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y por lo tanto todas nuestras denuncias están en esos espacios que correspondan hoy día, toda nuestra energía está puesta en ser contribuyentes a solucionar la crisis. La crisis que hoy día tiene a más de 30.000 niños sin poder ejercer el derecho a la educación, pero sin poder ejercerlo porque el Estado no ha garantizado este derecho. Y hemos tenido que recurrir en la región en soluciones autogestionadas para que los privados colaboren en una tarea que es eminentemente del Estado, pero que frente a este abandono, nuestra disposición ha sido el que aquí se coloque en el centro la solución de los problemas y en eso nosotros no nos vamos a desviar. Yo he escuchado en este último tiempo las declaraciones también del diputado Santana, las cuales lamento, pero mire, toda nuestra energía hoy día está puesta en colaborar, a superar esta crisis con las autoridades regionales porque lamentablemente también desde el ministerio prácticamente no hay diálogo que sea posible contribuir en esta solución a los ya casi 60 días de movilización en Atacama. Senadora, solamente para finalizar, y este ha sido su tema histórico, el de educación, ¿cuál cambio clave usted cree a partir de la experiencia de lo que ha sido esta norma de desmunicipalización de la educación? ¿Usted cree que hay que incorporar? ¿Qué norma hay que sumar para mejorar la situación a partir de las deficiencias que se han observado? ¿Es viable el descriptorio? Yo lo primero que quiero señalar, Mauricio, primero, en que creo que aquí ser complaciente con lo que está ocurriendo y tratar de mirar al techo y ser eternamente enamorado de una política pública que hoy día choca dramáticamente con la realidad, no le hace bien a un gobierno que uno ha ayudado a elegir o a un gobierno del cual algunos puedan ser parte. Entonces, creo que frente a esta caída libre en la que se encuentra la educación pública, por tanto, abandono, a veces hasta fanatismo, creo que es prudente decir, ¿sabe qué?, hagamos una pausa, una pausa activa, reflexiva, veamos todas las mejoras que se requieren desde el punto de vista de la gestión, si hay necesidad de hacer cambios estructurales a la ley, hay que hacerla, pero aquí no podemos seguir tapándonos los ojos y diciendo, no, sigamos, 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 no importa lo que ocurra, total, esto lo diseñamos nosotros y nadie nos va a venir a decir que está malo, o sea, esta reforma ya chocó drásticamente con la realidad. ¿Usted sorprendería de inmediato el avance del plan SLEP en el país, Senado? Yo lo que propondría, lo que nosotros hemos señalado aquí, tiene que haber una pausa, una pausa activa, reflexiva, de hacer transformaciones, de hacer cambios, de garantizar mejoras en la gestión y los cambios legislativos que se requieran, hay que hacerlo con el sentido de urgencia en que hoy día pareciera que cambiar simplemente de sostenedor de la educación municipal a los servicios locales no ha sido el apoyo ni el oxígeno que requiere la educación pública. Senadora, ya te aprobó, te le agradezco el contacto con el programa, un gusto siempre conversar con usted, la dejo invitada cuando quiera a ir al estudio del programa. Muchas gracias, yo paso poco por Santiago, pero lo voy a tener en consideración. Este verano estamos planeando una gira con Mauricio por regiones, la podemos ir a ver a Atacama. Ah, bueno, pero si van a Atacama, felices. Valle Inglesa. Tiempos violentos son tour desde Valle Inglesa. Oiga, yo vivo en Vallenar. Maravilloso. Bueno, vamos a Vallenar. Así es que también hay en Huasco, feliz en Valle Inglesa. Bueno, todas las playas de Atacama tienen un encanto maravilloso, desde la caleta chañeral de aceituno hasta pan de azúcar en Chañal. Eso. Senadora, un gusto saludar a la que esté bien, y nos vemos. Buenas noches. Estén muy bien. Chau, chau. Para el tour del verano estamos con problemas de financiamiento, vamos a armar una fundación, así que se arregló. Se arregló el estilo. Vamos a ir ahí.